Mírame, hay fuego en mis ojos Buenas, buenas, arrancamos Estoy yendo para Luna Azul Vamos a ver, vamos a hacer el primer intento a las pescadillas, a las más grandes A ver si podemos clavar alguna Voy manejando, voy en el auto Así que bueno, directo hacia Luna Azul Vamos a ver si podemos o no pescar las pescadillas Hay pronósticos de probables nevadas para hoy en Mar del Plata Así que bueno, espero que no me agarre la nieve justo pescando Y si me agarra la nieve se las voy a mostrar y va a quedar un video buenísimo Así que bueno, si me agarra la nieve va a salir Y si no, bueno, mejor, así no me muero de frío Mucho pero mucho frío, una temperatura muy muy baja Así que bueno, vamos a ver si podemos agarrar alguna de las pescadillas grandes En Luna Azul Ya voy en camino, ahora me voy a comprar algo para comer Y me voy directo para allá Tengo una carnada que ya tenía guardada en casa Así que con esa misma Y después si llego a necesitar más carnada Les voy a llamar a Mariana De Carnadas 223 Y le vamos a mandar un mensajito Y nos lleva la carnada a la escollera Se los voy a dejar en el video El número de Mariana Para todos los marplatenses Que cuando estén pescando y se quedan sin carnada La pueden llamar a Mariana O directamente ya partir hacia la escollera Y ya saber que ella Les mandan un mensaje Y ella llega y les lleva la carnada Bueno, vamos Vamos a ver si puedo agarrar alguna de las pescadillas lindas en Luna Azul ¡Eh! ¡Hacelo loco! ¡Eh! ¡Chinito! ¿Cómo andás? Bien hermano, ¿vamos a pescar? Vamos a pescar, qué pregunta es esa Dale, dale ¿No sabes la cantidad de pesca que tengo para contarte? No, dale, dale ¡Venme contarte! ¡Tiré y corté la leña! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Vola! Pero una cosa Venimos a pescar y no tenemos carnada ¡Oh! ¡No te preocupes por la carnada! Dos o tres carnadas La mandamos un whatsapp Y enseguida te trae la carnada ¿En serio? Pero pasame el teléfono Entonces Dale, dale Anotá, anotá Ven, dime Dos, dos, tres, cinco Sí Setenta y siete, cincuenta y cinco, dieciocho Pará, pará, pará Más despacito Dos, dos, tres Cinco Sí Setenta y siete Vamos Cinco Bien Dieciocho Espectacular Bueno, escuchame Esta vuelta te haces cargo vos, eh Nos vemos ¡Cómo! Llegué a Luna Azul Acá vemos Hay gente pescando pejerrey Acá Ahí veo una persona con medio mundo Ahora les voy a pasar cerquita Se los voy a mostrar Y nosotros nos vamos a ir allá Hasta hay un par de calles allá adentro Allá adentro sí seguramente están sacando pescadillas Vamos a ver si podemos hacer salir algunas de acá de costa ¿Qué vamos a hacer? Les voy a contar un poquito Voy a tirarla de variada Y vamos a armar la de peje Otra vez La vamos a tirar a treinta, cuarenta metros de la piedra Con una bollita elevadora ¿Para qué? Porque como ya ustedes estarán viendo O saben, o los que no saben La pescadilla es cazadora Por lo tanto, si uno le agrega una bollita Que le dé movimiento a la carnada Le da Como que la pescadilla tiende más a comer en movimiento Entonces Lo que vamos a hacer, va a ser eso Ahora les voy a mostrar la línea Voy a usar la línea que lo uso siempre La que yo le digo, la ganadora Que no es la ideal para la pescadilla En esta semana les voy a armar una línea Les voy a mostrar cuál es mi línea ideal Mi línea, no digo de todos Para la pescadilla Y Por hoy voy a tirar con La que le tiro siempre a la corvina La que le digo, la ganadora Y le vamos a poner una bollita arriba Y vamos a jugar con eso Vamos a ver si Produciéndole un poco de movimiento a la carnada Pica o no más Y si podemos llegar a clavar alguna Vamos a hacer el primer intento A las pescadillas A las grandes Si aún son pescadillolas, no vale No las vamos a contar Se la voy a mostrar Pero no las vamos a contar Está lloviendo Y miren con quién estoy ¿Qué hace? ¿Qué hace, querido? ¿Otra vez con Ema? Decí el nombre de tu canal, Ema Siempre lo digo al revés Pesca 365 en medio Tengo problemas Tengo problemas con el número y los nombres Los doy vuelta Como carnada 2, 3 También lo doy vuelta No sé por qué me pasa ese problema Pero bueno Vamos a ver Pronóstico de nieve En Mar del Plata Lluvia ya hay Como si ven A ver Tengo que limpiar un poquito el lente Porque Lluvia ya hay Vamos a ver Si podemos pescar algo Ema ya está pescando Unos pejes Así que bueno Pejes por ahora Empezaron a salir Vamos a ver Variadas Si se puede o no Ahora les voy a mostrar bien Lo que voy a hacer Y después Voy a tirar Les voy a mostrar La línea Que uso siempre La que yo le digo La ganadora Bueno, la misma Pero ¿Qué hice? A ver Arriba Le voy a agregar una boya Pero ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Como esto es variada Y vamos a pegarle un buen sacudazo Lo bueno Que tiene O sea, no lo bueno Lo que tienen que hacer es Esta tanza que ven acá Tiene que ser bien gruesa No van a poner una tancita finita De 30, de 40 No Esta es de 70 En la boya Para que resista el tiro Ahora cuando yo voy a tirar Que resista y no se rompa Le vamos a tirar Con anchoa Que es la carnada predilecta De las pescadillas grandes Toman todas las carnadas Pero la anchoa Es la preferida Así que bueno Vamos a tirarle Hacerle un tirito Y vamos a probar Si sale algo Se los voy a contar Como siempre les digo Y si no Voy a pasar un lindo día Porque está saliendo el solcito Y si me agarra la nieve También se los voy a mostrar Así que bueno Vamos con eso La pesquita Que vienen haciendo los chicos Espectacular Están tirando acá Están muy lindos Para el peje Caramelitos Hermosos Bueno Felicitaciones Gracias Acabo de tener el primer pique En la de peje Vamos a ver Que sale Vamos a ver A ver si sale algo O si me comió Vamos a ver Vamos a ver El primero salió Pescadillola nomás Está lleno De pescadillola Segundo tiro Otra vez Una segunda pescadillola Así que De estas Se ve Abundan Voy a sacar Toda la tarde seguramente Vamos a devolverla No la vamos a llevar Vamos a devolverla A esta Vamos a llevar Si salen grandes Vamos a llevar Si no vamos a devolver todo Bueno Ahí estamos Otra más Están a full Vamos Al agua Vamos 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 No me deja Ni Todavía no pude armarla De variada Porque Ni bien estoy Intentando encarnar Me pica En dos segundos La La línea de peje La línea de peje Por los Gracias por ver el video Bueno, todo lo que hay Pescadillas, chiquititas Las pescadillolas, las que siempre les muestro Bueno, acá también, la luna sur Ya están todas ahí adelante Así que bueno, hay que seguir esperando Para la pescadilla grande, vamos a tener que Esperar, por lo menos vinimos a hacer una prueba Un testing de estas Vamos a devolverla Ahí va Ah, la agüita Bueno, de esas hay Vamos a seguir, hay que seguir probando Buscándolas las gradas Esos me quieren comer la carnada Están a full Para comerme la carnada Esperando Miren las nubes hermosas que hay Bueno ¿Tu nombre cómo es? Pablo Pablito, un gustazo Un gustazo Los peces, los chicos Ahí tiene un escardoncito Y los colitas negras Las pescadillas se la hicieron acá Primer piletón de cabez Cuando bajamos con el auto Lindo lugar Para tirarle un ratito Así que bueno Seguimos, seguimos, seguimos Bueno Vamos a ver si puedo sacar y filmar a la vez La caña Estoy filmando y teniendo la caña con la misma mano Creo que es una pescadilla Vamos a ver Es una pescadilla No, es una burriqueta No es una pescadilla Una burriquetita Una burriqueta Miren, eh Que tul Burriquetita Estas son Son ricas Las burriquetas son ricas Son carnosas Es chiquita Burriqueta Ahí está la burri Para que vean Chiquitita La vamos a devolver Muy chiquitita Bueno, burriquetita Seguimos Vamos a devolver La burriquetita Vamos a volver a tirar Bueno, ahí va Al agua Muy bien Bueno, seguimos Les voy a contar Qué voy a hacer Le acabo de sacar el plomito a la línea Y qué le puse Le puse la pelotita de golf Nunca probé acá Haciendo distancia Desde las colleras Así que bueno Les voy a hacer un par de tiros Voy a probar Unos 10 tiros Más o menos Y si no sale nada Bueno, voy a seguir Y si sale Les voy a mostrar Que también se puede pescar Con la pelotita Acá Prueba fallida Era lo que me temía Que me iba a mojar Miren cómo quedó No sé si se me ve ahí Todo empapado Así que bueno No No vamos a seguir jugando Con la pelotita Vamos a volver a tirar de fondo Sopa 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 Esta sí Esta es pescadilla Esta sí Esta sí Esta sí Esta sí En el más alto A diferencia de como las pescamos En punta piedra Que siempre salen De abajo Estas están a media agua Están saliendo Más bien No sobre la superficie Sino En los ensuelos En los ensuelos que están Sobre arriba Un dato a tener en cuenta Y venimos acá En el encuentro a los chicos ¿Cuál es tu canal? Pesca y calla al 100% Pesca y calla al 100% Se metieron un rato Y Y acá pescador de Río Mi compañero Miren lo que es Pescadillas Hermosa Una palometa Ahí vemos Otra palometa Otra palometa por acá Espectacular Mirá Dos Tres palometas El muchacho Y miren de este lado acá Miren el tamaño De la pescadilla Espectacular Las pescadillas que sacaron Y los peces Escardonazo Miren el escardonazo Acá abajo Un espectáculo Che Felicitaciones Un gustazo Después de filmarlo Ramiro Que después Que no pescó A ver Ramiro A ver Ramiro Miren lo que son Las pescadillas Yo estoy acá En las colleras Ellos Solamente A 300 metros Están estas Yo estoy con las chiquititas Miren el tamaño De estas Esas son las que estoy buscando Yo todavía No se arriman A la costa Pero Calculo que En menos de 10 días Las vamos a tener Por acá cerquita Hermosas pescas Se hicieron los chicos Un espectáculo Espectacular La pesca De pescadillas Que metieron Ahí está sacando El chico Un par Miren lo que es No le entra Ahí adentro La cantidad Pescón Pescón De pescadillas Miren lo que es Esto Están 300 metros 300 metros Ya las vamos a tener Acá cerca Los chicos La verdad Si pasaron Si pasaron A ver A ver ¿Vos lo pegaste? ¿Cuál es tu nombre? Lucas ¿De qué canal En el sos? Peces del infierno Peces del infierno Esto si me parece Que viene Exactamente Correcto Con el nombre De tu canal Loco Miren lo que es esto Ahora le vamos a abrir La boca Terrible Miren lo que es Los dientes Que tiene adentro Miren los dientes Doble diente Adentro tiene Otros dientitos No sé si lo ven Hasta Corvina Clavó el muchacho Corvina ya Para esta época Creo que andaba Muy perdida La señora Es una boca La naturaleza Es una linda Mirá vos ¿Cómo me dijiste Que se llama ese pez? Abadejo Abadejo se llama Miren lo que es esto Felicitaciones Loco Muy bueno Me acaba de Agarrar otra ola Me acaba de Empapar Terriblemente Así que bueno Me voy a tener que ir Me volvió a agarrar Totalmente Hecho sopa Me voy a tener que ir Me voy a cambiar A casa Así no me enfrío No me enfermo Perdón Frío ya estoy Y bueno Veré a la tarde A ver si voy a pescar A algún otro lado Te voy a escuchar De la otra playa Anto Anto ¿La gente Se tiene que suscribir Al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal ¿Cómo? Suscribirte al canal Muy bien Mírame Ahí juego mis ojos